A la hora de hacer una captura de pantalla, en OBS, nos damos cuenta, que está la pantalla en negro, hoy te mostraré cómo resolver eso. Abrimos nuestro programa OBS, y podemos observar que la pantalla está oscura. Para resolverlo tendremos que enfocarnos en dos lugares importante, donde dice escenas y fuentes. Lo primero que haremos es darle donde dice escenas, para crear una, y esta le pondré YouTube. Ya puesto el nombre le daremos a aceptar, no se ve, aún, pero ahora pasaremos donde dice, para buscar de donde OBS tomara el video, que en mi caso será de la captura de pantalla. Aparecerán muchas opciones, pero vamos a elegir donde dice, captura de pantalla. Le harán clic y luego ponen el nombre que quieran, para que esa fuente de donde OBS, saque el video, de la captura de pantalla. Y como pueden observar. Ya OBS está listo para grabar la pantalla de su computadora, y como ejemplo haré una captura para que observen que funciona. ¡Suscríbete al canal!